El policía y cada uno de los dominicanos tenemos el reto de fortalecer el clima de seguridad y convivencia, por ello necesitamos trabajar conjuntamente. Por nuestra parte, hemos dispuesto operativos y preparado a nuestros policías para continuar los patrullajes mixtos para prevenir el delito. Con nuestros policías de AMED se realizarán operativos en las carreteras y autopistas para que viajen seguros a sus destinos de reflexión y descanso.